¿Cómo te cae eso? ¿Nadie te cura nada de eso? Los seguidores sí, lo viven diciendo en las redes Bueno, los seguidores shippean a todo el mundo con todo el mundo ¿Y por eso? Por eso te pregunto para que vos me digas ¿Cuál es la realidad? Eso es falso, totalmente falso Surgió un chiste de un oyente y después un montón de medios que Yo creía que tenían cierto rigor Evidentemente no O que se subieran un chiste de un oyente como si fuera verdad Pero la verdad Era tan Sonsa la versión que bueno, duró poco Pero no escucho a nadie especulando Ni a nadie que yo respete, digamos Pasa mucho de que Pareciera como que no se cree en la amistad entre el hombre y la mujer Porque también pasa con Nico Quieto y Flor Flor Jazmín, ¿qué te pasa con esta situación? Pasa con cualquier cosa que es pública Que la gente hace shippeos Conecta A mí me shippean con la mitad del uso ya A Nico con la otra mitad Es normal, la gente Me parece raro cuando hay medios que Levantan data Que no es data Que es solamente un chiste de oyentes Pero Nada Eso es raro Pero no pasa nada Son arriba en el juego también Son arriba en el juego en el juego